La solución del presente trabajo consiste en que Pedro tenga la idea de integrarse en clubes virtuales con alumnos que quieran aprender más sobre el curso, repasar por un examen o mostrar su talento a través de actividades como la danza, música o arte. Así puede hacer más amigos en diferentes ciclos y carreras. Puede ser como Pedro mira a su compañero Sebastián, el cual es un compañero de clase y de la carrera de la universidad, los cuales no se han podido conocer por lo que está pasando por el tema del coronavirus. Bueno, aquí salen de su casa en el mundo de Minecraft y se dirigen hacia la universidad ya que está aledaño a su nuevo hogar. Bueno, aquí se puede ver toda la vecindad por donde ellos viven que está cerca al campus de la UPC, los cuales se dirigen y se ve todo lo que es el transcurso hasta llegar al campus y la entrada en el mundo de Minecraft. Aquí se puede evidenciar la entrada a la universidad UPC y se dirigen al primer salón de gusto que es el salón de artes escénicas o artes contemporáneas. Aquí se puede ver lo que son las pizarras y con todo lo que cuenta este salón de clases. Luego se dirigen a la torre y aquí es un hall donde los alumnos se sientan a hablar de los gustos en común y poder socializar de manera virtual en este mundo. Luego ingresan a la primera clase de física, el salón de física donde se dicta la materia y se realizan todos los temas respecto a esta materia. En el segundo piso se puede evidenciar las demás clases o los demás salones de las distintas carreras que cuenta la universidad. Bueno, ahorita va a ingresar a la clase de artes escénicas y de música, lo cual aquí es donde se dicta la clase y a ellos les gusta esta materia. Es por eso que ha ingresado y se puede evidenciar una vez que se salen nuevamente los demás salones. Luego se procede a subir al tercer piso y a seguir observando los demás salones de clases que cuenta la universidad. Bueno, a continuación va a ingresar al área de lectura, ya que a ellos les gusta mucho lo que es la literatura, de los diferentes materiales que existen. Bueno, aquí entran, revisan las fuentes que tienen, los libros y los demás instrumentos de lectura y de aprendizaje óptimo que ellos tienen. Por último, se opta por subir al último piso donde se encuentra el salón de botánica y donde se dicta todas las clases que son referentes a la biología y botánica. Bueno, este es el presente trabajo, espero que sea de su gusto. Gracias. 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 Gracias.